A ver, aquí vengo, aquí vengo a los tiempos, vengo por aquí, aquí estaba mi foto, aquí yo me saqué la foto brava con Chagüí, porque Chagüí, yo lo escuché que vean, estaba bravo conmigo, que ni se ve, donde el solitario llora, 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 ¿qué estaba haciendo? Aquí está la marucha, aquí fue el marucha. ¿Y este abuelo? ¿Dónde está? Estaba así porque no lo quiero ver ese mar. ¿Por qué? No me quiero ver. Cuidado, bro, siéntese por aquí. Allá. Aquí te vemos haciendo una entrevista, siéntese ahí. ¿Quién está ahí, bro? Ah, aquí traté de trabajar, bro. Pero no discuta, ya es lo que pasó, me pasó. No, a fin no me gusta, no me gusta recordarlo. Recuerdo, 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 recuerdo. Por igual, Chagüí lo quieren, vos bajas. Y recuerde que se casaron. ¿Cómo vos bajas? ¿Cómo? Decimos, en secreto. ¿Y usted? Yo también, porque yo lo respeto. Hay que lo respetar. Habló un mar, yo hasta a usted. No, sí. Yo escuchaba que después no hablaba mal de mí. Jamás en la vida, dígame quién le dijo que yo hablaba a usted. Bueno, ¿qué tal? Nada, aquí tratando de trabajar, ya que no hay trabajo, tratando de solucionar la vida. Este, este, está mal. La Chagüí sí está mal de trabajo. No. La Chagüí no le queda más que ya pasemos sus tacos, 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 a trabajar. Oye, pero yo tengo que todos los videos, la banda vio. Ahí sí. ¿Tú has sido trabajando? Ahí sí. Sí, genera un poco, así. Ah, sí. Para mantener a la pareja. No. A mi madre. Recuerde algo, papá. No tengo pareja, soy soltero. Porque a mí me ha dicho que usted tiene una pareja. Usted no dijo que tiene una pareja. Ahorita yo soy pan para el día, pan para la noche. ¿Qué a usted le gusta dar? ¿Qué costa? A mí me dijo que a mí me dijo que usted le... A mí me dijo que a ti no soy. ¿Qué costa? A Chagüí me dijo que a usted le gusta dar? Oye, ojalá que aparezca la Chagüí para que vea, para hacerla que armar, para que no hable cosas que no son. No, a mí me dijo, en serio. Usted también me dijo una vez que a usted le gusta dar. A mí me gusta dar dinero. ¿Te gusta dar dinero? ¿Te gusta dar dinero? Me gusta deber favores. Ah? ¿Me gusta deber favores? No, no da dinero. No. 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 Ojalá que aparezca la Chagüí para que vea lo que va a hacer. Le digo, le voy a decir que anda haciendo hablando cosas que no son. A ver, a ver, a ver, a ver. Ven, ven. Llegó. Por favor. A ver, Marrucita. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué usted está hablando de mí con este caballero? Es que el caballero venía a decirme que usted anda diciendo que yo me gusta darle a los hombres. No, lamento decirte. Este caballero lo que pasa es que todavía me tiene rencor. Y él piensa, él, y él piensa que quiere que nuestra amistad que hay entre tú y yo, como la que tuvimos él, él y yo, entiendes, digamos, a decirte cosas, Marrucita. No, Marrucita. Lo que pasa es que este hombre, digamos, ¿sabe por qué? Estuvimos, digamos, así un percance. Porque este hombre está aprovechando el día que se casó y me dejó como barco a la deriva. Y fui el único hombre que tocó mi cuerpo, pues. Y ahora, digamos, tengo un hijo. ¿Sabes cómo se llama el hijo? ¿Cómo se llama? Marrucita Chúpalo. Este, ¿no te das cuenta que también es moreno como él, pues? No sé, pero igual, igual como te digo, si él piensa volver a reconquistar porque tengo un cuerpo tropical. Pero aquí mi caribeño, pues, se equivocó. Porque lo que hubo entre él y yo, digamos, quedó en el pasado. Así como que dice José José. Ya lo pasado es pasado. No me interesa. ¡Ay! Por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, por favor. Estuvo bien, estuvo bien. No, 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 por favor. Por favor, por favor. Escuchen algo. Lo que pasa es que él se dio cuenta que te ama. No, pero lo que ha perdido es una mina de oro. Perdónalo. Y yo no, dios, ¿para que hablen? Ah, sí, una mina de oro. No, 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 por favor. No, no, fuera, fuera. Te me lasci, beba. Ya vamos la paz. No, no, déjeme estar feliz. Déjeme estar feliz. No, 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 fuera, fuera. Ay, un agruirúo me empujó a este hombre. No, no, fuera, fuera, fuera. Ah, ya está. Ah, ahora, Marrucita.